La agrupación de cofradías abre este viernes a partir de las 12 de la mañana el plazo para la gestión del importe de las sillas y tribunas de la Semana Santa de Málaga 2020 a los titulares de los abonos, el cual permanecerá activo hasta el 31 de julio. Todas las gestiones se realizarán exclusivamente de forma telemática a través de un formulario habilitado en la página web de la institución, en el que los titulares de los abonos deberán completar el documento con sus datos personales y en el caso de solicitar la devolución parcial o total de sus abonos deberán adjuntar una copia de un certificado o recibo reciente que acredite la titularidad de su cuenta bancaria. En el formulario los titulares de los abonos podrán optar por varias modalidades, solicitar la devolución del 100%, solicitar la devolución del 50% y reservar la otra mitad a cuenta de los abonos de la próxima Semana Santa, solicitar que todo quede a cuenta de 2021 o donar el porcentaje total o parcial del importe a la agrupación. Aquellos titulares de los abonos que por circunstancias diversas no han podido sufragar el importe de sus abonos deberán formalizar un documento al efecto que igualmente se habilitará en un apartado especial de la web hasta el 31 de julio.